Hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido pendiente entre el Al Nacer vs el Al Tijad que corresponde al 26 de diciembre de este año 2023 Cabe destacar que este partido se estará realizando debido a que el Al Tijad estaba participando en el Mundial de Clubes 2023 y por eso ese partido no se pudo realizar, pero el día de mañana 26 de diciembre se estará realizando el partido de la jornada número 17 Así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a partir de las 7 de la noche hora de España a las 12 de mediodía hora de México y Centroamérica, a la 1 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 2 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, a las 3 de la tarde hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Fox Deportes mientras que en México y Centroamérica lo podrán ver a través de Azteca Deportes mientras que en España lo podrán ver a través de la página web de marca.com y de igual manera si lo quieren ver gratuitamente lo pueden hacer a través de la aplicación de Facebook y con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver así que el próximo partido que estará jugando el Alacer será contra el Altagón que en estos momentos se encuentra en la cuarta posición y estarán jugando el próximo sábado 30 de diciembre de este año 2023 así que en este canal ustedes darán toda la información de este partido y también de donde lo podrán ver así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!